La historia de la humanidad se cuenta con la energía empleada. Al principio solo usábamos los músculos, luego aprendimos a controlar el fuego. Industrializamos el mundo con carbón y petróleo, y entramos en la era atómica cuando aprendimos a dividir el núcleo. Con cada paso, aumentamos la energía conseguida a una escala sin precedentes y avanzamos como especie. Ahora estamos inmersos en una lenta transición a las renovables, y, con suerte, la fusión será viable en el futuro. Si antes no nos matamos ni destruimos el hábitat, es probable que el progreso nos lleve a controlar totalmente los recursos terrestres. Y entonces seguramente empecemos a mirar afuera buscando lugares para expandirnos. Pero el espacio es duro, y establecernos en serio en el Sistema Solar exigirá una escandalosa cantidad de energía. Afortunadamente, sabemos dónde encontrarla. El Sol, la fuente de energía suprema. Una caldera cien trillones más potente que nuestro reactor nuclear más eficiente. Brilla con energía de un billón de bombas nucleares por segundo. ¿Y cómo podemos conseguir esta energía? No un poco. La queremos toda. Si queremos recopilar la mayor cantidad de energía física posible, tendremos que construir la estructura más grande y ambiciosa del universo, la Esfera Dyson. Una megastructura que envuelve una estrella totalmente para capturar toda su energía. Para una especie inteligente, construir una Esfera Dyson será un salto tecnológico similar al descubrimiento del fuego por nuestros ancestros, y supondrá la transición de especie planetaria a interestelar. Nos guiará a una edad de exploración y expansión a una escala apenas imaginable. Genial. ¿Y cuál será su aspecto? Un sólido caparazón que envuelva el Sol no parece lo mejor. Un cuerpo rígido tan grande sería vulnerable a los impactos y probablemente se haría añicos. Estaría expuesto a quedar a la deriva y estrellarse directamente en el Sol. Un diseño más viable podría ser el enjambre Dyson, un enorme conjunto de paneles en órbita cosechando y transmitiendo energía. Tal enjambre proporcionaría a la humanidad energía ilimitada, aunque construirlo no va a ser fácil. Como el Sol es muy grande, necesitamos muchos satélites. Si cada satélite midiera un kilómetro cuadrado, necesitaríamos unos 30.000 billones para rodear el Sol. Y aunque pesen lo mínimo posible, harían falta unos 100 trillones de toneladas de material. Y luego la energía para juntar las piezas y llevarlas a su puesto alrededor del Sol. Además, necesitaríamos tener una infraestructura permanente en el espacio para empezar la construcción. Solo por seguir con el video, asumamos que nuestros descendientes deciden crear la megastructura. Tendrán que superar tres retos diferentes. Los materiales, el diseño y la energía. Para conseguir las inmensas cantidades de materias primas necesarias, tendríamos que descomponer todo un planeta. De los disponibles, Mercurio es el mejor candidato. Está muy cerca del Sol y es rico en metales. Su cercanía también significa menos transporte. Y como no tiene atmósfera y su gravedad es una tercera parte de la de la Tierra, el lanzamiento de material al espacio sería más fácil. A continuación debemos ocuparnos del diseño del enjambre. Cuanto más simple, mejor. Los paneles solares convencionales son demasiado complicados y su vida es corta. Nuestros satélites han de funcionar sin reparaciones ni mantenimiento durante periodos astronómicamente largos y producirlos debe ser baratísimo. Probablemente sean enormes espejos que redirijan la luz solar a estaciones de almacenamiento centrales como en las centrales térmicas solares. Para fabricarlos y ponerlos en órbita deberán ser increíblemente ligeros, como papel de metal pulido anclado a algún tipo de soporte. Y por último, necesitaremos energía para fabricar y poner en órbita el enjambre. Desmontar un planeta y lanzar cosas al espacio exigen una cantidad enorme de energía. Por ejemplo, si usáramos todos los combustibles fósiles y el uranio de la Tierra y fuéramos súper eficientes, solo podríamos poner en órbita una masa equivalente al Everest. Un logro bastante exiguo comparado con el desmantelamiento de un planeta. Resulta que para fabricar una esfera Dyson se necesita casi la misma energía que ésta produciría. Pero no importa. En Mercurio hay un montón de luz solar, así que manos a la obra. Mantener vivo a un ser humano es muy caro, por no hablar de su sensibilidad al entorno. Por eso habría que automatizar lo más posible. Lo ideal sería que un pequeño equipo de controladores supervisara un ejército de autómatas que hicieran el trabajo físico. Necesitaríamos cuatro importantes elementos tecnológicos. Colectores solares, mineros, refinerías y equipos de lanzamiento. Con los colectores solares obtendríamos la energía necesaria para desmontar el planeta. Comencemos instalando un kilómetro cuadrado de colectores, ya sean espejos o paneles solares tradicionales. Con su energía funcionarían los mineros que extraerían los materiales del planeta y las refinerías que aislarían los valiosos elementos y los convertirían en los satélites del enjambre. Para su lanzamiento necesitaríamos una solución creativa y eficaz. Los cohetes son demasiado caros, sacarlos de órbita y reutilizarlos es complicado. Sustituyámoslos por una especie de lanzadera con rieles. Una gran pista electromagnética que lance satélites a alta velocidad. Podríamos lanzarlos superplegados para que una vez en órbita se abren en una gigantesca pieza de origami. A partir de aquí, aprovechando el crecimiento exponencial, se podría usar la energía del enjambre inicial para ampliar la infraestructura en mercurio y lanzar nuevos paneles cada vez más rápido. Cada panel proporcionaría la energía para construir otro. Los dos juntos permitirían crear otros dos. Cuatro se vuelven ocho. Ocho, dieciséis y así sucesivamente. Con solo 60 duplicaciones, el Sol estaría completamente rodeado de paneles solares. Lo que podría suceder rápidamente. Si construyéramos un kilómetro cuadrado de colectores solares en un mes, terminaríamos en una década. Aunque la infraestructura tendría que ser capaz de soportar unos niveles de energía cada vez mayores. Para nuestra especie, recolectar solo un 1% de la energía del Sol supondría un cambio increíble. Podríamos crear una infraestructura para transferir cantidades ilimitadas de energía por el sistema solar para todo tipo de proyecto. Colonizar otros mundos. Terraformar planetas. Construir más megaestructuras. Incluso viajar a otras estrellas. Podría ser el inicio de una civilización interestelar. Si nos basamos exclusivamente en la física, no solo es posible, también es fácil. Es un proceso tan simple y tan necesario para que una especie pueda expandirse más allá de su planeta de origen que muchos astrónomos piensan que es probable que ya haya esferas Dyson en la Vía Láctea. Aún no hemos visto ninguna, pero podrían estar ahí. Que la humanidad llegue alguna vez a este punto es muy incierto. Con demasiada frecuencia nos centramos en efímeros conflictos y ganancias políticas que no importan a largo plazo. Pero si sobrevivimos a todos los contratiempos que nos autoimponemos, podríamos ser la primera especie del universo que creara una estructura alrededor de una estrella. Si lo conseguimos, la imaginación será nuestro único límite. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. Gracias. 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 Gracias.